Corte B presenta Emisión Sabatina Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión sabatina de Corte B Noticias de este 14 de octubre del 2023. Agradezco a las personas que ya nos sintonizan a través de su televisor en frecuencias radiofónicas y redes sociales. Mi nombre es Nadia Sanabia y de esta manera comenzamos con las noticias. Fue inaugurada la 43ª edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Después de casi tres décadas, un eclipse solar se hizo visible en gran parte del territorio nacional. Este sábado inició la 17ª edición del Festival del Mole de Caderas. Académicos apuestan por la competitividad profesional ante los requerimientos laborales del corredor interoceánico del Istmoete-Huantepec. Teniendo como sede el Centro Cultural y de Convenciones, esta mañana se inauguró la 43ª edición de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2023. En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, el gobernador Salomón Jaracruz inauguró la 43ª edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. El mandatario estatal Salomón Jaracruz destacó que la filo permite un diálogo intercultural que fomenta la lectura entre creadores, editoriales y la comunidad, que se ha posicionado como una de las más importantes de Latinoamérica. Quiero expresar que nuestro gobierno está comprometido con la lectura para la promoción, el fomento desde el primer acto de nuestro gobierno y el primer acto fue la lectura. Y todos los secretarios, directores de este gobierno están comprometidos a la lectura una vez por mes, los días primeros de cada mes en todo el Estado y en todas las instituciones con niños y niñas. En su intervención, Bania Reséndiz Cerna, directora general de la FILO, compartió que entre las actividades se contemplan una bebeteca, conciertos, talleres, agenda de maternidades y de la comunidad LGBT, y un domo especial, así como diversas actividades para todas las edades encaminadas a la promoción lectora. Salgamos de nuestras casas y hagamos de esta FILO un hogar donde podamos saltar de emoción en los conciertos, en las charlas, en las firmas, en el encuentro o reencuentro con quienes hacen posible que los libros lleguen a nuestras manos. Estas palabras que les enuncio y repito y repito no son más que una invitación para que nos demos la oportunidad de vivir una feria con risas, gozo, cariño y diversidad, con movimientos que florezcan y nos hagan continuar con ejemplos de vida que desde hace mucho tiempo contagian de experiencias a través de espacios libres como las bibliotecas. Las actividades de la FILO culminarán el 22 de octubre. Corte B Noticias. Hace unas horas se produjo un eclipse solar, mismo que en algunas partes del país se registró en fase total, mientras que en Oaxaca la población pudo apreciar este evento astronómico con parcialidad. A continuación los detalles. Más de 2.000 personas se dieron cita en el Observatorio Astronómico Municipal de Oaxaca de Juárez para presenciar el eclipse parcial de sol en los más de 20 telescopios que fueron instalados. El director de este espacio, Carlos Aguilar, señaló que las nubes no fueron pretexto para disfrutar de este fenómeno, que fue visible en todo el país. Subieron y bajaron como unas 2.000 personas. El eclipse afortunadamente dura casi tres horas y entonces hay tiempo para que todos lo observen. Lamentablemente ahorita las nubes han suspendido, han enlentecido las observaciones y entonces se está observando con menos precisión, pero como tenemos un anteojero con 50 filtros y anteojos para observar el eclipse, con ese las personas pueden ver el fenómeno celeste. El 8 de abril del próximo año es un eclipse total que será visible en el centro del país y aquí será visible como parcial. Personas de todas las edades acudieron al Cerro del Fortín con lentes especiales, telescopios, cámaras caseras y profesionales para apreciar este acontecimiento, que se repetirá en 2024. Carmen Palacios asistió con sus dos hijos y destacó su interés por la ciencia y la astronomía. Creo que la naturaleza es muy sabia, justo por eso se está nublando, porque también es como una medida de protección, pero yo creo que sí se puede observar parcialmente a lo mejor o por momentos, solo hay que tener paciencia, pero creo que sí se va a poder observar. Los fenómenos de la naturaleza siempre debemos ser capaces de observarlos y estamos muy emocionados porque es el primer eclipse de gran magnitud que ven mis hijos y tengo entendido que tendrá que pasar más de 30 años para que podamos observar otro. Carlos Romo dijo sentirse emocionado por ser parte de este fenómeno natural y compartió lo siguiente. Es una oportunidad formidable y además con tanta gente, tanto niño, es una experiencia inolvidable. Maravilloso, pues ellos son los que van a ser el futuro, de aquí puede salir mucho profesional, mucho astrónomo profesional o interesados en esas áreas de la ciencia. Después de 32 años, las y los mexicanos pudieron disfrutar de este extraordinario fenómeno astronómico. Cabe mencionar que el 28 de octubre ocurrirá un eclipse lunar y el 8 de abril del 2024, en el centro y norte del país, podrá observarse nuevamente un eclipse solar. Con imágenes de Raúl Chávez para Corte B Noticias, Samuel Hernández. En el marco del Día Mundial de Cuidados Paliativos, el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso realizó de el 11 al 13 de octubre una jornada de cursos para hablar sobre los tratamientos, derechos y acompañamiento psicológico y tanatológico. Rosario Serred Valdés, líder de la Clínica de Cuidados Paliativos, detalló que en el transcurso del año se fortalece la capacitación para brindar un mejor servicio. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ofrecerá cerca de 2 millones de empleos, por lo que las universidades y estudiantes deben incursionar en carreras tecnológicas. Fue lo que indicó Joan y Paola Rodríguez Villegas, quien es rectora de la Universidad Anáhuac Oaxaca. Comentó también que algunos de los retos, pero también oportunidades del sector académico, son formar un talento humano competente, porque existe el riesgo de que las empresas extranjeras que quieren participar en este proyecto, que es el más grande que tiene México, traigan a su propio talento laboral. Añadió que serán requeridas las ingenierías en sistemas, analistas de datos, manejo de cadenas de suministro, logística, comercio exterior, mecatrónica y aeronáutica. Esto conlleva que haya transferencia de tecnología, que haya investigación, y que por lo tanto la región se profesionalice, se actualice, y también podamos más prontamente incursionar en aspectos que tal vez nos hubiera llevado muchísimo tiempo respecto a transferencia tecnológica y conocimientos de vanguardia. Entonces, ahí está la gran oportunidad y eso de verdad invitar a que como oaxaqueños y oaxaqueñas tengamos una apertura muy fuerte hacia este proyecto, porque puede realmente significar el cambio que estábamos esperando de crecimiento económico, de progreso y de beneficio social. Vamos a conocer ahora la información deportiva de esta tarde. Deportes Toda la experiencia de 35 años en el baile fitness del instructor Gerardo López Vázquez se disfrutó en el espacio activo del Paseo Juárez El Llano, quien reconoció que han surgido muy buenos instructores jóvenes en Oaxaca e invitó a todas las personas a hacer ejercicio. Pues, actualmente hay muchos instructores muy buenos y que esto es muy sano para todas las personas. Esta es una buena opción para venir al Parque Activo del Llano, todos los domingos con diferentes instructores que son muy buenos todos los compañeros, así que vengan desde 9 a 11 de la mañana. Los alebrijes de Oaxaca recibirán hoy en el Estadio Tecnológico a las 17.05 a Cancún FC, en partido de la jornada 13 y en donde los locales buscan un triunfo para seguir escalando en la tabla de posiciones. Actualmente están en el sitio 12 con 13 puntos, mientras que Cancún se encuentra en la posición 5 con 19 unidades. Cabe destacar que los alebrijes están invictos en casa. Se invita al público para apoyar al equipo. De manera oficial, la directiva del Club Guerreros de Oaxaca anuncia la llegada del lanzador cubano Pablo Guillén, quien brilló en la pasada Copa de Europa, representando a España, donde en sus dos aperturas obtuvo dos victorias, con 12 ponches en 10 episodios de labor. Guillén es nacido en Villaclara, Cuba. Ha lanzado para su ciudad natal por 5 años, desde 2016 al 2021. Este último año fue firmado por la Organización de los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los Guerreros de Oaxaca de invierno harán su debut en la temporada 2023 y en casa el 19 de este mes, recibiendo a El Águila de Veracruz. Deportes Hoy vamos a hablar de la información nacional e internacional de las últimas horas. La empresa Samsung se unió a otros fabricantes en México en anunciar que los teléfonos celulares que no fueron comprados en sus canales oficiales serán inhabilitados para poder funcionar en territorio nacional, argumentando motivos de calidad y seguridad. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios clausuró 83 establecimientos por incurrir en irregularidades graves en su operación. Entre los establecimientos se encuentran bancos de sangre, clínicas, consultorios, estudios de tatuajes, centros de hemodiálisis, fabricantes de productos químicos y suplementos alimenticios. Estados Unidos ha expulsado a México a más de 17.000 personas migrantes originarios de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba desde el 12 de mayo, cuando terminó el Título 42. De acuerdo a autoridades estadounidenses, estas deportaciones intentan inhibir la llegada masiva de migrantes, ya que son personas que no aplicaron para programas de reunificación, permisos humanitarios o solicitudes de asilo. La inflación se mantuvo estable en Estados Unidos en septiembre, según datos del gobierno. El índice de precios al consumo estuvo en un 3.7% interanual, la misma tasa que en agosto indicaron analistas del Departamento del Trabajo. Corte de Noticias Para celebrar su feria religiosa anual, la población de Santa Cruz Papalutla realizó su tradicional calenda floral, misma que recorrió las principales calles de este municipio de los Valles Centrales. Con una tradicional calenda que partió de la Casa de los Mayordomos, la familia Sánchez Ávila inició la fiesta en honor al Señor de la Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz Papalutla. En este sentido, Félix Aldair Sánchez Ávila nos compartió lo que para él representa ser mayordomo de esta fiesta. En esta ocasión yo creo que representa como la fe que le tengo al Señor de Santa Cruz. No sé, siento que rendirle estos honores es un orgullo para mí. Al ritmo de la chirimía y música de banda, toda la población se unió a esta calenda que recorrió las principales calles de Santa Cruz Papalutla. Asimismo, participaron las Madrinas de Canasta. Nelly Mara Sánchez Pérez, encabezada de Madrinas 2023, compartió la importancia de las Madrinas en esta celebración. El papel de las Madrinas es muy fundamental en esta mayordomía ya que con ellas iniciamos la fiesta, lo que es la alegría del pueblo, lo con la que anunciamos la alegría de nuestro pueblo para iniciar la conmemoración del Señor de la Santa Cruz. Y en este caso ellas con su fe y su promesa también nos acompañan para que nuestro mayordomo vaya representando todo lo que es la fiesta del pueblo. En esta fiesta se involucran más personas, como es el caso del diputado mayor Aarón Cruz Ángeles, quien tiene un compromiso con el mayordomo que es servir al templo. Asimismo, los goguetes del pueblo, que son personas mayores, como es el caso de Bernardino Valente Ángeles, se encargan de que los acuerdos que se tomaron para la fiesta se cumplan. Asimismo, involucran a las nuevas generaciones para que estas costumbres y tradiciones se preserven. Se está tratando de que se involucren gente joven, pero también que sean nativos de la comunidad, que conozcan realmente investigando las costumbres de lo que nos dejaron nuestros abuelos y todos, que son ahora sí que es una cultura, riqueza de la comunidad en hacer todas estas festividades. Para nosotros es un orgullo seguir conservando estas tradiciones. Del 13 al 22 de octubre, Santa Cruz Copalutra los espera con los brazos abiertos para celebrar juntas y juntos con diversas actividades culturales, religiosas, artesanales, gastronómicas y más. Con imágenes Oswaldo Mijangos, información de Erika Ortiz, Corte B Noticias. En la sección de Paseo por Oaxaca, Jessica Salinas nos invita a conocer Cocuyo Grampin. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Salinas y en nuestro paseo de hoy te llevaré a vivir una experiencia en la montaña muy cerca de la ciudad de Oaxaca. ¡Comenzamos! En San Agustinetla visitamos Cocuyo, un proyecto de glamping. Esta palabra proviene de la unión de dos conceptos, glamour y camping, y surge como una alternativa para las personas viajeras que aman estar en contacto con la naturaleza, pero no quieren renunciar a las comodidades y servicios que tendrían en su casa o en un hotel. Cocuyo se fundó en el año 2021 y se centra en el turismo sustentable. Trata de mitigar los impactos negativos al medio ambiente, respetando el ecosistema, la cultura y trabajando con la comunidad. Aunque está a escasos minutos de la población, cuando vengas a acampar aquí, te podrás escapar de la rutina, ya que estarás rodeado de árboles, áreas verdes, una pequeña laguna, un estanque con peces. Disfrutar del canto de las aves o la fauna de la zona, y los sonidos de la naturaleza. Romeo Ruiz, quien es uno de los fundadores, nos comenta cuáles son las características que encontrarás en su emprendimiento. Si decides hospedarte con nosotros en Cocuyo Glamping, disfrutarás de una carpa totalmente de lujo, con todas las comodidades, una cama totalmente confortable, contamos con baño, agua caliente y todo lo necesario, una minicocina con todo lo que necesites para pasar tu experiencia o una experiencia inolvidable. Puedes cotizar costos y fechas de acuerdo a tus preferencias. Aquí te dejamos su información de contacto. En el espacio pueden acampar hasta un máximo de 15 personas. Además colaboran con proyectos de San Agustín Etla y comunidades vecinas. En tu visita podrás disfrutar de actividades como caminatas, observación de luciérnagas, juegos al aire libre, degustación de mezcal o productos artesanales, paseos en bici o también a caballo. Me encuentro con el señor Fernando, quien nos va a platicar parte de este proyecto. Sí, buenas tardes. Pues es un proyecto de paseos a caballo, mi página es la de Casta Vaquera, aquí colaboramos con este proyecto, tenemos manejo de caballos, paseos que dilatan una hora, hora y media, dos horas según y también tenemos una promoción ahí para los jóvenes en adicciones, una terapia ocupacional y montada a caballo. Aquí podrás contar con asadores para que armes la carnita asada. Y si no te quieres preocupar por la comida, también cuentan con una cocina de humo, donde Doña Berta, una cocinera tradicional de la población, prepara delicias de la gastronomía oaxaqueña y también se pueden programar clases de cocina con ella. Pues aquí encuentran las memelitas con asiento, las quesadillas de flor de calabaza y empanadas de amarillo. Y se hace también el chocolate atole que le llamamos nosotros. Y aquí pues serán bien recibidos, aquí si quieren venir a aprender, aquí los enseñamos. Cocuyo Clamping surgió por el deseo de dos hermanos, por compartir con los demás su gusto por la aventura y las actividades al aire libre. Para aquellas personas que son amantes de la naturaleza, nosotros estamos ubicados en San Agustín Netla, a escasos 30 minutos de la ciudad. Y lo bonito del proyecto es que pueden disfrutar de la naturaleza sin ir tan lejos. Y a pesar de que estamos dentro de la comunidad, es un espacio donde podrán disfrutar de varias actividades, pero sobre todo estar en contacto con la naturaleza. Lo interesante del proyecto es tratar de desconectarnos de la vida cotidiana para reconectarnos con la naturaleza. Amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro paseo en Cocuyo Clamping. Los invito a que ustedes también vivan esta experiencia. Nos vemos en el próximo de Paseo por Oaxaca. Inició oficialmente la temporada del Mole de Caderas 2023, un platillo icónico de la mixteca oaxaqueña. En esta ocasión, San Ictel López nos presenta una opción de en dónde degustar esta riqueza culinaria. En el municipio de Guajuapan de León dio inicio la temporada del tradicional Mole de Caderas, una delicia culinaria que tiene más de 80 años de tradición. Por ello, yo les invito a ver el siguiente material que hemos preparado para que conozcan más sobre este platillo. Desde hace más de ocho décadas, la familia García Peral es custodia de un tradicional platillo. Se trata del Mole de Caderas, una joya culinaria que ha perdurado, ya que la tradición y receta original se ha transmitido de generación en generación. Jacqueline Bravo González, gerente operativa del restaurante García Peral, compartió que desde 1869, don Antonio García Peral revolucionó la actividad ganadera en Guajuapan de León. Desde esa fecha, el Mole de Caderas se ha convertido en un platillo único en la mixteca oaxaqueña. El restaurante García Peral sigue con la tradición del Mole de Caderas. Entonces, esta es una tradición que viene de generación en generación y que viene custodiada por la familia García Peral. Ya tiene más de 80 años de vida. Agregó que en el restaurante García Peral, este platillo es preparado por cocineras tradicionales y se elabora a partir de caderas caprinas y productos criollos de la mixteca, como las variedades de chiles, los guajes y ajos. Se caracteriza porque está hecho a base de productos de la región. Todo es criollo, todo es a base orgánico y pues obviamente siempre va con el toque especial de nuestra cocinera tradicional, que obviamente le da ese toque todavía aún muchísimo más. Como saben, todo está hecho a base de varios chiles que están totalmente seleccionados, que son precisamente también para resguardar la receta y también para hacer el apoyo a todas las personas que obviamente hacen el emprendimiento y nosotros los apoyamos para generar aún más la actividad económica. Desde el 2012, el mole de caderas fue declarado como patrimonio cultural, un legado culinario de Guajuapan de León para el mundo, que se elabora por temporada y se acompaña de un mezcal, además de ubres sazonadas con finas hierbas o a la plancha. Además, se elaboran chilaquiles de cadera y como postre, dulce de calabaza. Gracias. Recuerden que este platillo estará disponible hasta el 26 de noviembre en el restaurante García Peral. Y bueno, ha llegado el momento más difícil. Vamos a degustarlo. Y recuerden, para Caderas, las del García. Con imágenes de Raúl Chávez para Corte B Noticias, Sagnite López. A fin de promover el calzado artesanal de Oaxaca, Jesús Sánchez Solórzano fundó la empresa Xquelaguidi, a través de la cual impulsa la producción local, misma que haya llegado a diversas partes del mundo. Desde niño, a Jesús le ha gustado calzar guaraches, por lo que hace casi dos años decidió aumentar la economía de las familias talabarteras comercializando este calzado artesanal en el mercado nacional e internacional a través de la marca Xquelaguidi. Yo crecí, nací en una comunidad rural en donde lamentablemente no hay como canales de difusión, de venta, no existe la profesionalización de enseñarles, de capacitarles cómo ellos pueden vender en otro lado. Entonces, ahorita como objetivo también es justamente eso, el enseñarles, es capacitarles, empoderarles, que no solamente es producir, sino también tengan esa visión de poder vender su producto a otras partes del mundo. Primero aprendió a elaborar los guaraches de piel y luego empezó a enfocarse en comercializarlos para empoderar a quienes los elaboran. Cuando yo decido emprender y elijo como esa parte de poder impactar a alguien más y más que si es de mi región, de mi comunidad, ayudar a las personas de ahí, es cuando yo digo pues me voy a aventurar a ver qué pasa en el trayecto. Yo no tengo los conocimientos de negocio, no tengo los conocimientos de administración, de finanzas, ni nada de eso, pero bueno, durante el camino yo sé y lo voy a aprender. Jesús Sánchez Solorza no tiene 24 años, es de la comunidad zapoteca de San Pedro Comitancillo, es biólogo, artesano y ahora fundador y director de la marca emprendedora Xquelagiri. Sus ganas de que no se pierda su identidad cultural, de que las y los artesanos sean valorados y tengan remuneraciones justas, lograron que exporte guaraches exclusivos e innovadores, elaborados con materiales ecológicos a Houston, Texas, Nebraska, Mississippi, Nueva York y pronto a Australia. Actualmente, apoya a cinco familias talabarteras de Comitancillo, Juchitán de Zaragoza y de Ixtaltepec, del Istmo de Tehuantepec, pero quiere generar más empleos y posicionar a la marca como una de las mejores a nivel mundial, porque cree que puede hacer la diferencia con un calzado, con mejor suela, piel y costura. Pero su emprendimiento no ha sido fácil. La verdad que durante el trayecto, desde que yo empiezo a crear Xquelagiri, pues han sido tropiezos, han sido caída, he llorado, he reído, o sea, ha sido un boom de emociones, la verdad. Porque justamente también te topas con personas que quizá no tienen ese hambre, esa visión de poder crecer, de llegar a impactar de manera positiva a alguien más. Me he generado personas que dicen, no, pues búscate un trabajo seguro. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? O sea, no te va a dejar dinero, ¿no? No vas a llegar a nada. Y pues, la verdad que es como callarles un poquito esa parte de decir, sí puedo, o sea, yo sé que sí puedo, sé que estoy impactando. Entonces, sí, ha sido un trayecto nada sencillo, pero la verdad muy gratificante y satisfactorio. Sin embargo, Jesús va de la mano con las familias artesanas. Detalle que éstas le agradecen. Que tengan esas ganas, esa hambre de crecer, de dejar un legado, ¿sabes? Un legado que no nada más estás creando, no sé, una actividad económica, sino que digan, este cuatito impactó de manera positiva en su comunidad. Se está generando empleo, se activa la economía, el producto de nosotros, se está difundiendo en otras culturas, a otras partes del mundo, ¿no? Para Corte de Noticias, Liliana Velasco. Antes de concluir esta emisión de Corte de Noticias, le invitamos a que siga la transmisión del 9.1 de televisión, así como de las frecuencias radiofónicas de Corte de Radio, ya que le llevaremos la inauguración de la decimoséptima edición del Festival de Muele de Caderas en Guajuapan de León y posteriormente la transmisión de la Gelaquetza News Act. Finalizamos así esta transmisión, este noticiario sabatino, les invito para que se mantenga en la frecuencia de Corte B. Usted y yo tenemos una cita el próximo sábado, así que no se olvide, nos vemos. Corte B presentó